Glorosina, precioso Jesús. ¡Cuán hermoso su nombre es! ¡Cuán hermoso su nombre es! ¡El nombre de Jesús, mi Rey! ¡Cuán hermoso su nombre es! ¡Nada sea igual a Él! ¡Cuán hermoso su nombre es! ¡No hay otro nombre! ¡No hay otro nombre como el Maestro Jesús! Tuviste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi trasnación, tu cuerpo nacerá. ¡Nada nos separará! Majestoso su nombre es, majestoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestoso su nombre es, no hay otro nombre. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, como el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a ti, mi Cristo. La muerte venciste, el reloj partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualdad, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Tuyo es la gloria, Tuyo es el poder y la autoridad. Tuyo es la gloria, Tuyo es el poder y la autoridad. Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo hay poder y autoridad Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Amén Tuyo es el reino, tuyo es la gloria 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 No hay otro nombre Tan hermoso su nombre es No hay otro nombre